Hay una anarquía, quizás involuntaria, por parte de quienes gobiernan ahora, porque la expectativa que había... ¿Por la que es involuntaria? Sí, yo creo que es involuntaria, porque a veces lo que haces por ignorancia es involuntario. A veces los errores que cometemos, Carlos, es porque no sabemos hacer otra cosa. Es muy poco lo que ha aprendido a hacer los actuales gobernantes de Honduras. No tienen mucha sabiduría sobre lo que en verdad el país necesita en este preciso momento para salir adelante. Para sacar a buen descampado las situaciones del país, porque el país está listo. Hace mucho tiempo que Honduras está listo. Mira, Honduras está listo en infraestructura, por ejemplo. Tiene suficientes carreteras. Se llegó, creo que a 2.000 kilómetros de pavimentación de primera. Arterias secundarias de buena calidad. Tienes pendientes algunas conexiones estratégicas a nivel de caminos y carreteras. Pero con lo que hay puedes trabajar. A nivel de recurso humano, tú tienes dos generaciones de gente preparada con títulos de todos los que quieras. En Honduras hay gente con tres, cuatro títulos académicos. Lo que no es oportunidad. Que son los hijos nuestros, a veces nuestros nietos. Gracias. 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 Gracias.